Radio TV.mx presenta Hola, pues muy buenas noches. Ya estamos aquí en Mujeres Divinas, como todos los miércoles a las 8 de la noche, llenos de luz, llenos de amor. Nos queremos, pues, vivas, nos queremos sanas, nos queremos felices, nos queremos en amor y, por supuesto, divinas. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Leti? Buenas noches. Y pues tenemos a una gran amiga con nosotros, Alma Rosa Rojas, de Salud del Alma. Hola chicas. De Salud del Alma. Yo sé que ustedes ya reconocieron esa vocecita, pues sí, es ella, efectivamente, y viene a enseñarnos cómo, pues, sanar nuestra alma. Ay, sí, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad, es muy, es un placer, es un placer. Muchísimas gracias. Agradecida por el espacio, sobre todo, y pues vamos a hablar un poquito de lo que es la salud del alma, ¿no? Este, nos vamos alejando, desafortunadamente, de todo lo que es nuestro ser. Y al irnos alejando de nuestro ser, ¿en qué problemas nos metemos, no? Sí. A veces parece que vamos así bien, ahí capoteando, pero no, resulta que después viene el trancazo. Exactamente, ¿no? Tal o temprano, la misma vida te dice, a ver, regrésate, sí, alímate. Y el trabajo que cuesta regresarte, el valor que necesitas para encontrarte, ¿es eso? Eso, sobre todo yo siempre que digo, ¿no? Que es de mucho valor volver a integrarte, volver a darte ese clavado en ti misma y decir, vale la pena, ¿no? Porque te vas dando cuenta cómo vas cambiando, pero al irte integrando te das cuenta de que sí, a lo mejor lo material era importante, pero también deja de tener ese gran peso que tenía antes para ti, ¿no? Así es. Pero también la emoción, que, híjole, somos seres sintientes, ¿no? Y entonces es imposible no estar totalmente conectado siempre con nuestra emoción. Pero desafortunadamente, nuevamente, nos conectamos, pero con la parte siempre como negativa, ¿no? Con la parte esa de dolor, con esa parte de sufrimiento, donde no puedes cambiar lo que ha sucedido, pero sí puedes modificarlo tú desde tu aquí y tu ahora, pero cómo nos cuesta, ¿no? No, no, definitivamente nos cuesta y este, pero como dices tú, ¿no? La bendita noticia es que lo podemos corregir. Sí se puede. Sí se puede corregir, puedes encontrar esa manera de ver las cosas diferentes. Claro, y yo creo que nosotras aquí, no es porque ponernos como grandes ejemplos, pero sí nos hemos aventado ese clavado, ¿no? Sí, muchas veces. Nos hemos aventado ese clavado y por eso es que podemos guiar y podemos acompañar a alguien en el proceso, en el cambio, ¿no? En el decir, sí se puede. O sea, porque, por ejemplo, a mí cuando luego llegan personas a terapia y tiradas en el suelo. ¿A ti nunca te ha pasado? No, no, claro, no, no. Es que tú, que toda tu vida es como que perfecta y todo muy bonito. Y además dices, ¡híjole, si supieras! ¿Tienes tiempo? Y cambiaríamos inclusive, ¿no? Entonces yo me pongo en el lugar del cliente y tú del terapeuta, ¿no? Porque cambia mucho, pero afortunadamente, ahora yo lo veo así, afortunadamente la misma vida nos dio esa experiencia, nos dio ese aprendizaje, que simplemente nos hicimos valientes al aventarlo, al mirarlo, al observarlo y al poder decir, ya, me libero, me libero de esto porque, a ver, ¿quién nos dijo que tenemos que cargar cruces? No, es decir, solo en las películas mexicanas de los años 50. Sí, ¿no? Y más o menos. Y donde, de verdad, el ser y... Doña Sarita García. Doña Sarita García. Y sobre todo en la mujer, ¿no? Donde eras, mientras más apnegada, más sumisa y más sufrías, entonces eras una gran mujer. Y eras perfecta mujer, ¿no? Fue una gran mujer que sufrió. Sí, ¿cómo sufrió? Y ese hombre, ¿cómo la hizo? Era su cruz. Exactamente, pero qué bien llevó su cruz, ¿no? Y, obviamente... Hasta había epitafios, así de... Ay, sí. Una mujer que llevó su cruz hasta el final. Hasta el final. Sí, me ha tocado... Me gustaba... Y dice, sí, pues mira, ahí está, ahí sigue. Sí, me ha tocado ver así en panteones antiguos, que sí, una mujer que llevó su cruz, y me duele. Pero era muy, muy, muy digno, ¿no? Era como... Como bien visto. Como bien visto, así, este... Era muy aplaudible, ¿no? Muy aplaudido, y además decir, bueno, pues sí, este es mi cruz. Y nada más te faltaba el monumento, ¿no? Y, como dices, te lo hacían, pero ya estabas enterrada. Sí, ya estabas enterrada. Y tú mientras sufriste toda esta vida, y no es verdad. Esta vida yo siempre he considerado que es de gozo, que es de felicidad, que hay muchas cosas de verdad que podemos cambiarle, el cambiarle totalmente el switch de algo positivo, algo negativo, perdón, de algo negativo, algo positivo, ¿no? Y que todo depende de ti totalmente, porque puede venir y todo el mundo podemos ir, porque puedes ir inclusive hasta la mejor terapia del mundo, ¿no? Puedes hacer hasta que te hagan un lavado de cerebro. Una operación de sangre y todo. Pero si tú sigues repitiendo los mismos patrones, no te, de verdad, no te desarraigas de todos esos dolores y esos sufrimientos, nada, nada va a ser. Incluyo siempre digo, inclusive puede bajar el mismo Jesucristo, o quien tú creas, ¿no? Puede bajar y decirte, oye, hazlo diferente, el camino es por acá, acá hay flores, acá hay un sol luminoso, y tú no lo quieras caminar, ya no podemos hacer nada. No, ese es realmente, pues, nuestro libre albedrío, ¿no? Exacto. Yo les digo, mira, toda la corte celestial está ahí esperando que la llames. Sí. Y es como San Google, hay para todo problema. Exacto. No creas que no hay, que hay uno que diga, no, pero mi problema, ese, mi Dios padre lo conoce, ese es grande, ¿no? Es que ese es grande. Sí hay un especialista en ese. Sí, claro. Pero si no le hablas. Y si no tomas tu. Y si no tomas tu. Tomas esa decisión. Exacto, venía pensando precisamente en eso, porque una chica, una chica que había estado en terapia conmigo me dijo, y si no hago esto de la tarea, y si no hago otro, y si no hago esto, ¿pueden pasar cosas terribles? Le dije, pues, terribles no van a pasar, simplemente te vas a quedar ahí. Claro. Y al ratito, como a los 20 minutos, me escribe, oye, ¿me puedes recomendar una buena consteladora familiar? Porque he ido con cinco diferentes y no he encontrado una buena. Yo conozco a los mejores terapeutas, pero ¿sabes qué? Te toca hacer tu chamba. Claro, y ese es el problema que nos da. Ese es el problema real. La flojera, ¿no? Pues la flojera. La flojera, la apatía. La apatía. De querer cambiar, de querer decir. El estar en tu zona de confort, ¿no? Claro. Porque, híjole. Pero tengo que viajar hasta Satélite a hacer mi terapia. Sí. O me buscó, o muy me pidió una vela morada. No, eso me ha pasado. Vamos a ponerlo más fácil, tengo que pagar. Ah, claro. Tengo que pagar eso, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar para que alguien me ayude? Bueno, eso en nosotros, bueno, a mí me lo cuestionan. Me dice mi amiga Tere Bermea. Oye, pero. O me lo puedes dar más barato. ¿Cómo que? Oye, ¿por qué si trabajas con ángeles? ¿Me cobras? Claro. Es como mi amiga Tere Bermea que siempre les contesta. Tengo un millón de pesos encima en trabajo personal, me dice. Pero mi vida ha cambiado. Claro. Claro. Y eso es la verdad, lo maravilloso. Y se abre la abundancia. Claro. Pero si ya empezamos con que no puedo, no tengo, no es para mí. Una vez una chica también me escribió así y me dijo, es que se me hace que tus talleres son muy caros. Y le dije, ay, 100 pesos te hace caro. Claro. No, pero vamos a otro. Yo quedo, estoy dando las conferencias y que son gratis porque las está. Las que está haciendo en la delegación Estacalco maravillosas. Una labor increíble. Y son gratis y la gente no aprovecha tampoco eso. Ah, no, porque es gratis, entonces no es bueno. No, no es bueno, pero. O sea, dices. Lo que pasa es que queremos como que la fórmula mágica, ¿no? Así es. Que donde yo no tenga que. Bueno, bonito, barato. Y donde yo no haga nada. Que yo no tenga que hacer nada. Ajá. Y aparte donde yo no pueda ver. Y sobre todo donde no haya responsabilidad. Ah, claro. ¿No? Porque si no, ¿a quién le voy a echar la culpa? Así es. Sí, sí. Ya no tengo la, ya no tengo a quién decir el doctor o bueno, porque por ejemplo lo igual. Pero hasta la limpia, la piedrita, el, la plantita, el aromita requiere responsabilidad. Exacto. Porque si yo sigo haciendo lo mismo, nada va a cambiar. Exacto. Así me eche la plantita, la piedrita, la limpia, lo que sea. No, y hay que responsabilizarnos. Realmente para tener el valor de trabajar en nosotros es porque nos hemos responsabilizado. Y de verdad, por supuesto que, y más las que estamos aquí, creo que hemos sufrido, hemos llorado, pero no te quedas ahí, ¿no? Dices, ok, a lo mejor hay días que de verdad, andas con la nubecita, como todo mundo, ¿no? Y que te llueve y que a veces si no te llueve, bueno, de verdad nada más falta que el perro pase y te haga su necesidad, ¿no? Sí. Pero no te quedas ahí, sino todo lo contrario, dices, vamos todavía hacia adelante, seguimos hacia adelante. ¿Para qué fue esto? Para, ok, ya encontré que. ¿Para qué viví esta experiencia? ¿Qué aprendizaje estoy tomando o voy a tomar de esto, no? No me gustó. La realidad es que esto no me está gustando. A ver, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cómo lo puedo cambiar? Claro. Y de nosotros siempre depende. Y cuando nosotros decidimos dar ese pequeño salto de decir, bueno, ok, a lo mejor lo voy a hacer diferente un poquito el día de hoy. Todavía no puedo, ¿por qué? Porque a lo mejor me sigue doliendo. Me duele a lo mejor dejar lo que estoy dejando atrás, ¿no? Personas, trabajo, cosas, bla, 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 ¿no? Pero dices, hoy me animo a hacerlo diferente. Pero hay veces que ni en nosotros, en nuestra propia persona, ¿no? ¿Cuántos años tenemos con el mismo corte de cabello? Ay, sí. ¿No? Con el mismo estilo de ropa, con la misma forma de ropa, ¿no? Tu mismo actuar. Que ni siquiera te animas a tener unas nuevas amistades. Hay un comercial que a mí me, a mí me llama mucho la atención que dice, todavía me queda mi pantalón de la prepa. Ay, de la prepa. Mi cóndulo, ¡no! ¡Tíralo! O sea. Claro. No he generado la abundancia suficiente para sacar, para comprarme nueva ropa, dos. O la madurez suficiente a esa etapa, ¿no? A esa etapa, ¿no? Y nos pasa mucho, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, que yo escucho que hay mucha música de los ochentas. Es padrísima. Es padrísima. Nosotros la disfrutamos, somos ochenteras, ¿no? Y fue padrísimo. Pero continuar, inclusive, a escuchar la misma música, ¿no? Y digamos, porque a veces estamos escuchando música en español, pero escucha las letras. Sí. ¿No? Me ha pasado. Escucha todas las letras de lo que dicen. El otro día lo platicaba precisamente con mi marido. Bueno, a mí nos tocó timbiriche, todos esos grupos. Y el otro día estaba en la radio y me quedé oyéndola como por nostalgia. Pero cuando pasó la primera estrofa, dije, esta ya no soy yo. Claro. Ya no me generó, ni me di cuenta. Incluso hice un ejercicio a ver qué pasaba en ese tiempo. Y recordé qué pasaba en ese tiempo en mi vida. Ya. Sentí como si esa etapa ya lo hubiera limpiado, la disfruté intensamente, la lloré intensamente. Pero fíjate, a mí me pasó también el otro día. Porque ya ves que de repente te pones a cantar a todo pulmón, ¿no? Sí, claro. Que entonces estaba yo ahí. Y soy un desastre sin ti. Dije, ay, no. No. Cancelado, cancelado, cancelado. Cámbiale, cámbiale, cámbiale. Claro, claro. O sea, dije, no. Sí, claro. Con un buen suficiente, ¿no? Sí, no necesito al otro para hacer este completa, ¿no? Para hacer completa. En plenas. Sí, entonces, bien. Hasta miedo te da, ¿no? Dices, no, qué es eso. Bueno, ahorita que falleció Juan Gabriel, bueno, ¿no? Que en todas partes escuchaban sus canciones. De verdad, le decía a mi esposo, cuánto sufrimiento, por Dios. Es más, las personas que están inclusive en un velatorio o están en un entierro y que vayan y canten amor eterno. O sea, digo, no saben qué, digo, qué este, qué, qué acuerdos, qué, qué, qué programación tan fuerte. Sé que pude haber yo hecho más. Sí, esa es la frase que más me, me llega porque yo me acuerdo que una vez en terapia recién había muerto mi madre. Sí. Y fue lo que yo le dije a mi terapia, a mi psicóloga en ese momento. Es que estoy en la culpa total porque sé que pude yo hecho más por ella. Esa fue, aparte volteó y me dijo, ¿qué es canción? Sí, claro. Y más o menos me dice, recuerda que las personas tomamos decisiones y tu mamá tomó la decisión de llegar hasta ese momento. Tú eras la hija. Tú solo estás acompañado. Tú no podías hacer nada. Fueron sus decisiones. Y si tú sigues viviendo en él, sé que pude haber yo hecho, es un ego tan grande y estás sin poder hacer nada y en la culpa y sin entrarle al duelo. Claro. No, y energéticamente estás haciendo una cadena. Estás poniendo, esclavizándote a esa persona y por eso es. Créanos, creamos o no creamos en otras vidas, por eso es que nos seguimos de verdad viendo y seguimos con las mismas familias. Y programando a tu familia, ¿no? A tus hijos. A tus hijos, porque todo lo que nosotros estamos haciendo en el aquí y ahora, deberíamos de ser tan conscientes y responsables. Bueno, yo luego digo, ¿por qué me sé todas las de Javier Solísica? ¡Ah, claro! ¡Claro! ¿Pero es la de Duende temblando? Sí, pues, pero dices, pues es que esas son las que escuchaba mi abuelita. ¡Claro! 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 Ya las de Javier Solísica. Ya ven que hay una estación de radio donde pasan todavía exactamente las músicas, los cuarenta, cinco. El fonógrafo. Exactamente, ¿no? Y este, el otro día con un taxista venía y le dije, ¡ay! Tenía añísimos que no escuchaba una canción de los setentas. Y me acordé, porque me acordé que era una canción que le gustaba a una de mis tías. Es de Leodán, la canción. ¡Ay, sí, sí! Y era así, igual, ¿no? De, es que ya no puedo la vida, ya no puede ser vida, bla, bla, bla. Y entonces mi tía ya está trascendida y este, y me empecé a recordar. Empecé a ser analizados. Y yo ahora dije, ¡claro! Es una programación tan fuerte que aunque tú no quieras, estás repitiendo ese patrón, ¿no? Y estás escuchando canciones que no te das cuenta de que te estás programando también de esa manera. Al estarla cantando, al estar tarareando. Luego, cuando me quedo con alguna canción y en mente dije, ¡ay! ¿Por qué me quedo con esta canción? A ver, ¿qué es lo que tengo que trabajar con esta canción? Lo pasó con las de Juan Gabriel. Estaba cocinando y estaba yo cantando ahí cosas. Y yo también me dije, a ver, ¿por qué la traigo pegada? Sí. Sí, sí, sí. Pero lo bueno es cacharte y decir, ¡ay! Y ahí está nuestro trabajo del día a día, ¿no? Que todo, que es verdad, todo lo que estamos haciendo y diciendo, observar. Escucharte. Yo siempre, de verdad, siempre les digo a toda la gente que llega conmigo a talleres, además, aquí la base es de verdad que seas el judicial, no con los demás. O sea, deja de estar buscando a los demás, de estar encima de ellos, viendo qué hacen, no deja de hacer, es contigo mismo. Aprenda de verdad a hacer el judicial con tu mente. Aprende a hacer el judicial con todo lo que estás diciendo. Escúchate. ¿Por qué? Porque luego decimos, ¡ay, soy vidente! Es que yo, ¿qué crees? ¿Pasó esto que yo había dicho? Que yo había pensado. Y que yo lo había pensado. Y que yo lo había contado. Pues sí, claro, es tu realidad. Tú todo el tiempo lo estás creando. La supuesta intuición, a veces, lo único que nos está diciendo es, esto tienes que sanar, esto tienes que sanar, esto tienes que sanar. Y es maravilloso, ¿no? Porque dices, gracias, porque mi ser interior está aventándome, aventándome esas señales. Y aparte de todo, es maravilloso, porque si no lo veo yo en este momento aquí en la mente, me lo proyecta con alguien más, ¿no? Y me da la oportunidad de verlo materializado fuera de mí y poder ver a esa persona que tanto me choca, ¿no? Y decir, ah, ok, muchas gracias, porque era algo que yo no había visto. No había querido hacerme consciente de ello. Pero ya al verte y ver que me chocas, entonces te lo agradezco, ¿no? Porque estás permitiéndome ser ese, estás permitiendo ser ese espejo para que yo aprenda. Pero nos quedamos en el, ¿me choca? Me choca. Y ya no podemos seguir creciendo. Exactamente, ¿no? Y siempre si te choca algo es porque te checa forzosamente, ¿no? Nada de nuestra vida es realmente creado por azar, ¿no? Nosotros lo creamos totalmente. Y si, a lo mejor no, porque hay veces que también dices, híjole, no, yo no creé a esta persona, ¿no? Y lo buscas y lo buscas y dices, ok, ok, ya entendí. No la creé, no la creé en esta vida. O sea, en un post de Facebook, hace unos días se ponían un post de Facebook, había un, hay un trío, un dueto que, bueno, los veía y hacía un coraje. Y digo, no, pero pobres hombres, ¿no? Ellos ni cuentan. Y yo digo, hasta que un día estaba así en distracción y vi al cantante, empezó a cantar en el programa que más me gusta. Y así como cuando se extendió y otra vez ese, y volteó y se pareció mucho a un exnovio. A un exnovio me dije, claro. Claro, por eso me creé algo. Y según yo ya, ya el exnovio yo ya ni me acordaba de él. Y claro. Según yo ya ni. Ya lo había súper trabajado. Pero no, o sea, en ese momento sentí el coraje de cuando lo vi ponerme el cuerno. Y eso es algo también bien importante porque cuando nosotros acudimos a terapia, o sea, ¿no crean que nosotros no vamos a terapia? Nosotros estamos en constante terapia, en constante trabajo, en constante ritual, en a ver qué hora que se me cacho en el taller, la plática, la conferencia. Seguimos trabajando y pues le vamos a platicar cómo es que trabajamos el día a día después del corte. Porque ahora sí se puso muy... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya lo cubrí. Ya lo cubrí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Pero cuando tú te pones firme, pero sin que quites ese amor, ese acompañamiento de amor, de verdad la persona cambia, se transforma, porque dice, ok, a lo mejor no me lo enseñaron así, que esa es la realidad. Yo no lo puedo identificar porque a mí no me lo enseñaron así, pero empiezo a darme cuenta que es agradable, y al ser agradable ya también yo me abro y me doy el permiso de que me amen, porque eso es lo que va sucediendo realmente en un acompañamiento cuando estamos dando una terapia, cuando estamos dando un taller, cuando estamos dando un curso, porque siempre está el que a todo topjeta. Y cuando tú los sigues abrazando y hablando, pero firme, porque te empiezas a dar cuenta también, no necesitan a veces ni contarte toda su historia, nada más al verlos, al ver inclusive su movimiento corporal, te das cuenta de verdad hasta de sus propias heridas, ¿no? Entonces dices, ok, ya te identifiqué, ya sé que todo el tiempo vas a estarme diciendo que no, pero ¿por qué? Porque no conoces el amor de una manera diferente, ¿no? Y es poco a poco, como puedes decirlo, aprendiendo, ¿no? Cuando nosotros nos damos el permiso. Porque también hay, por supuesto, personas que no, no se lo permiten, ¿no? No se permiten para nada, y por eso van a veces a, yo, todo, todas las terapias que existen, todas las terapias que hay, yo digo, son buenas, ¿no? Sí, 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 yo también creo que no. Todas son buenas, pero las terapias que son y que te llevan a tu, a tu encuentro, pero golpeteándote, y que a veces salen hasta más heridos. Como, esas que son como coercitivas. Exactamente, ¿no? Que dices, ok, está bien, porque al fin y al cabo esa persona es la energía todavía que está trayendo. Y hasta que esa persona defina y diga, ya está aquí, ya no quiero aprender así, ya quiero, me doy el permiso de aprender de otra manera, va a ser como va a cambiar, ¿no? Y es muy bonito de verdad verlo, ¿no? Acompañar a cualquier persona en un proceso, en un cambio, en una transformación, en su propia valorización y sobre todo el reencuentro de sí mismo es maravilloso, ¿no? Creo que como nosotros como terapeutas hemos tenido la experiencia de verdad de contar con personas que las hemos visto crecer, ¿no? Ay, sí, 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 claro. Y es maravilloso. Y encontrar cómo, cómo transforma hasta su cara, sus facciones. Sus logros. Sus logros. ¿Qué no les ha pasado que luego dices, cómo le hizo? El otro día, claro, el otro día platicaba con mi amiga Laura Tello, que le mando un saludo y que además ahorita estamos trabajando, nos hicimos socias y estamos trabajando en conjunto. El otro día platicábamos eso, ¿no? Este, oye, es que hemos visto y hemos transformado y hemos ayudado, le digo, sí, o llega el momento que le dices, oye, dame la receta, ¿no? Sí, porque como, como todo, cuando sí se responsabilizan de su terapia, se responsabilizan de su vida, dan ese paso, es asombroso el cambio que sí. Es como cuando lo llevan a la bicicleta. Sí, y ver, y verlo ya que están dando solo y demás, dices, ah, qué bonito, ¿no? Pero a la vez no te tomas ese logro como personal. Así es, eso, todo es del paciente. No te lo tomas así, de verdad, como que fue gracias a mí, no, todo lo contrario, ¿no? Dices, qué bueno, qué bueno que se dio la confianza, qué bueno que se dio, y por eso, y de verdad por eso decimos, ¿a dónde fue? Porque obviamente nosotros lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Y dices, me está enseñando todavía más, me está dando la oportunidad de decirme que no hay límites, y que límite hay todavía algo en mí que yo lo considero todavía como un límite, ¿no? Y gracias, de verdad, gracias a que viniste a mí, que llegaste a mí, aparentemente para que yo te pueda ayudar, pero tú terminas ayudándome, ¿no? Porque es ida y vuelta siempre, ¿no? Y te pasa, digo, a mí, por ejemplo, me ha pasado en las redes que de repente es, este, no sé, el día de cierto arcángel y me ponen, oiga, hoy es el día del arcángel y no ha puesto todavía nadie. Eso sí, son muy demandantes. Sí, claro, claro, yo tengo uno de retos, ¿no? Durante veintiún días, porque ustedes saben que programación neurolingüística tiene que pasar veintiún días para un cambio de cualquier cosa, ¿no? Y me ha pasado que de verdad, amanece, y si no lo, no subiste temprano a veces información, ya durante el día ya no pudiste, ¿no? Y de verdad, hay días que puedes estar a lo mejor todo el día dedicándoselos, ¿no? Pero hay días que no puedes. Y sí te dicen, ¿no? Oye, falta el día que es, perdón, perdón. Ahí va, ahí va. Se supone que no tengo jefes, ¿no? pero es así entonces encuentras bueno a mí yo lo que lo encuentro es bien enriquecedor de que hay alguien que realmente está haciendo, está escuchando y lleva el proceso paso a paso y que está creciendo y te anima a seguir haciendo lo que estamos haciendo cuando te cuentan por ejemplo me llega mucho por inbox sus progresos de lo que se van dando cuenta, ah es que me di cuenta cuando me dicen es que ya me di cuenta de que estaba haciendo esto y ahora necesito que felicidad porque eso es empoderar a las personas y bueno regresamos a seguir hablando de empoderamiento y de salud del alma regresando del corte así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos aquí de regreso con Sanando el alma. Sanando el alma. Sí, vamos a seguir sanando el alma, ¿no? Que les estamos compartiendo, obviamente, a la gente también como nosotros lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos haciendo? Que no se sientan que somos diferentes. O que uno ya no pasa por experiencias. O lo que una vez te decían que tú nunca vas a un restaurante o un bar a tomarte una copa porque tú eres de... De eso, como soy zen. Y es que fui con unas amigas, fui a una cervecería y pues posté, ¿no? Que estaba felizmente, porque además sí estaba muy felizmente disfrutando. Dicen, ¿cómo tú tomando una cerveza, pero no eres espiritual? A ver, espérame. Sí, pero también soy humana y también tengo físico y entonces no. Y también tengo amigas y también me gusta disfrutar, ¿no? En la parte que a lo mejor que me esté tomando una bebida no significa que me estoy haciendo mala o demás. Porque al fin y al cabo es lo que tú le estás programando a ello, ¿no? Les decía, además, ¿crees que no lloro? ¿Crees que no sufro? ¿Crees que me voy al baño? Sí, claro. Somos humanos. Muy humanos, le digo, y es más, le digo, soy tan humana que estaría loca, de verdad, si no lo estuviera haciendo. Realmente estaría mal, ¿no? Y ya decimos, no, 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 no puede ser eso, ¿no? Quítate esa interpretación y siempre les diré, jamás en mi vida me van a ver con el turbante ni con el tercer ojo aquí. No es algo que a mí me interese, no es algo que a mí, yo con Gina inclusive he platicado, ¿verdad? Ella, ella que, que ella, pues, que ella trabaja mucho el ritual y demás, le digo, yo lo respeto mucho, ¿no? Pero yo no soy nada ritualista, ¿no? Yo trabajo igual con los ángeles y demás y no tengo mi casa llena de ángeles. Hay gente que luego llega a ella a la casa y dice, yo pensé que ibas a tenerla así llena como de feng shu y miles de cosas y demás. ¿Es una casa de persona normal? De persona normal, es más, pongo una cosa así y mi marido me saca. No me pasa exactamente lo mismo. No. Yo tengo mis dos, este, altares. Sí. Pero mi casa también es absolutamente normal. Porque luego voy a talleres así en el interior de la república o en el extranjero y me dicen, ¿tienes, comes alguna comida especial? Exacto. Como si yo fuera un ave o algo. Sí, algo diferente. No, ¿cómo exactamente? Lo mismo que tú comes, claro. Lo mismo que tú comes es lo mismo que yo como. Lo mismo que tú haces es lo mismo que yo hago, ¿no? Y es más, a veces hasta me duermo más tarde que tú. Sí, eso es lo único que hago diferente, ¿no? Porque inclusive también es en esa parte que yo también siempre he ido como, sí, en contra, ahí sí, de pensar que la meditación todo el tiempo de verdad es estar con los ojos cerrados, callado y sin moverte, ¿no? Para mí la meditación no es eso, perdón. La meditación es todo momento, todo momento. ¿Por qué? Porque estoy meditando, que es lo que estoy pensando. Sé lo que estoy diciendo. No nada más estoy hablando por hablar. Antes de hablar ya chequé, ya vi, pero además de todo, todo el tiempo estoy sintiendo. Y sintonizada, ¿no? Totalmente tanto con la tierra que, porque si me desconecto de la tierra, dejo de tener esta vida, dejo de tener esta materia, ¿no? Y no, a ver, necesito estar aquí todavía. Y como necesito estar, yo siempre digo, cuando te despiertas y viste que amaneciste, una, tienes algo que hacer. Entonces, desde ese momento te sintonizas con la tierra. Desde ese momento dices, aquí estoy, muchas gracias, ¿no? Hay veces que no sabemos ni para qué. Sí, 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 sí. Si no tienes algo planeado, si no tienes el día, dices, no sé para qué me desperté el día de hoy, pero estoy despierta. Entonces, me sintonizo con ella y me sintonizo, obviamente, también con algo superior a mí, ¿no? Que sé que ya tiene todo planeado, que sé que tiene todo manejado para mi mayor bien. Así esté viviendo lo que esté viviendo, ¿no? Porque también tengo pérdidas, como cualquier persona, ¿no? También tenemos de verdad logros, tenemos éxitos, también tenemos traiciones, ¿no? Claro, y también tenemos, pues también nos enojamos. Claro, sí, imagínate que no nos enojáramos. Lo único que a veces la gente no llega a comprobar, porque inclusive eso nos pasa hasta con los más cercanos, ¿no? Empezando con nuestra pareja, ¿no? Este, ¿qué piensa? Que porque te enojaste, ya estás lejano a lo que estás haciendo, ¿no? Dices, no, 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 a ver, espérame. ¿Tú no te puedes enojar? Sí. Sí. Oye, y entonces, ¿por qué enseñas esto? Oye, a ver, a ver, espera, relax. ¿Dónde dejaste los ángeles? Exacto, ¿no? Mi esposo me dice, ¿de qué te sirve el reiki? Y le digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Digo, estoy enojada porque también necesito estar enojada. No puedes estar todo el tiempo en un mismo, en una misma energía. No, no, no. Así es. Si no, todo lo contrario, tengo que tocarla. Tengo que tocar esa energía y además de todo no te hagas. Estoy enojada porque hiciste esto. No me lo cambié. Sí, claro, no me lo cambié, ¿no? No me lo cambié. Danos cuenta de verdad que el trabajo espiritual, el trabajo de verdad de nuestra alma es algo normal, es algo común, porque piensa desafortunadamente la gente que hay que crear ese cuerpo, que hay que poderlo alimentar, que no, a ver, desde que naciste ya eras espiritual. No te hiciste espiritual por tu creencia religiosa. No te hiciste espiritual por tus creencias, de a lo mejor en la filosofía o lo que estás haciendo ahora. Por tu forma de alimentarte, ¿no? Por tu forma de vestirte, ¿no? No, simplemente eres espiritual porque estamos integrados así, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Entonces, tal cual, no hay separación de nada. Así es. Y es, y es, esa es la palabra yo creo, ¿no? Separación. Exacto. Porque cuando eres espiritual y en tu grupo espiritual separas o dices, no, es que yo soy esta etiqueta, por tanto, me alejo o me separo, ya no estás siendo espiritual. Claro. Y te pones una máscara, ¿no? De yo soy espiritual y al ser espiritual entonces ya no te permites manejar las otras máscaras. Y, perdón, pero somos todas las máscaras y además estar cargando con esas etiquetas, qué pesado, ¿no? Sí. Porque yo les digo, no, a ver, espérame, a mí no me interesa. A mí lo que me gusta es que la gente se ayude, más no que de verdad me imite. Eso es lo único que no deseo, ¿no? Porque además eso es hasta, desde mi punto de vista, hasta miedo da, ¿no? Claro. Porque dices, híjole, qué responsabilidad. Exacto, y no, no me pongas más responsabilidad, como yo les digo, yo no cargo a nadie, con que me cargue a mí misma y que ya es bastante, es suficiente, ¿no? Es suficiente, ya nos toca el corte. Qué bárbara. Qué rápido, qué rápido. No lo estamos pasando yo creo que tan bien que por eso. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias por ver! 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 Y nuevamente como decíamos, hay diferentes terapias ahora. Generalmente el que necesita y el que quiere sanarse es una, nuevamente es una convicción muy personal. Y como tú decidas, ¿no? Pues solamente ya si quieres programación, con lo que tú quieras, ¿no? Pero como decíamos, lo más importante es que des el paso. Así es. Integrar, obviamente, el amor hacia nosotros mismos, el amor, porque todo empieza en nosotros y todo termina en nosotros. Entonces, ¿no? ¿Verdad? Busca nada más en el externo, buscar quienes te vayan acompañando, ¿no? Con las terapias que sean, con los talleres que quieras, con los cursos que quieras. Y también, ¿no? No lo mejor, no, 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 no hay nada de eso. ¿No? Porque hay veces que también hay gente que dice, no, yo no quiero tomar eso porque no me interesa. Pero de verdad, concientízate tú solo. Así es. responsabilízate. ¿Y a ti dónde te encontramos? A mí dónde me encuentran, bueno pues a mí me encuentran en varios lugares empezando me pueden encontrar en Facebook como Alma Rosa Rojas, ¿no? De ahí me pueden encontrar en mi página que es www.saludelalma.com ¿no? Donde ahorita en este momento chicos el diseñador está haciendo de verdad un trabajo muy arduo porque como ahorita ha tenido mucho movimiento y como les decía me uní con Laura Tello entonces estamos metiendo cosas diferentes a la página ¿pero para qué? Pues para que toda la persona que entra a la página busque busque todo lo que necesita lo que quiera pero sobre todo también que si quieren contactarnos sea fácil ¿no? Que sea muy fácil porque estamos obviamente, bueno yo estoy abierta totalmente a cualquier persona, cualquier persona que quiera una terapia y ya poco a poco vamos checando cómo lo vamos haciendo ¿no? Y este me pueden encontrar también que los invito a que escuchen mi programa donde invito obviamente especialistas donde Gina hermosa ha hecho el favor de ir en varias ocasiones y al cual estás invitada ya ¿no? Este que lo pueden escuchar por Capital 21 que es la frecuencia de donde sale el programa pero si no también en SoundCloud, en la aplicación de SoundCloud donde es saluddelalma.cdmx ahí estamos ahí estamos este pues igual hablando con especialistas de este y de muchos temas de las diferentes terapias que hay, las diferentes alternativas que hay, que no te puedes limitar, que no puedes decir es que no hay nada, no sé cómo hacerlo ¿no? No sé por dónde empezar. No sé por dónde es que no hay nada, no sé por dónde no hay nada, no hay nada, no hay nada sanz, voy a estar dando algunas pláticas gratuitas, donativo voluntario y amoroso, en el programa anterior hablábamos un poco de esta casa de los arcángeles y aparte los talleres que pueden leer en mi Facebook Gina Cárdenas o Georgina y Jen Cárdenas Corona. Muy bien y por mi parte ya saben está toda la información en todoestabien.com.mx o en el Face como todo está bien, tenemos el 6 de noviembre la magna reunión para sanar con ángeles ahí en el, la unidad de congresos del siglo XXI, los esperamos, comuníquese con nosotros estamos en el WhatsApp 55 54 12 57 21 pues chicas se nos acabó el tiempo muchas gracias, gracias bendiciones mujeres divinas, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, bendiciones radio tv.mx presentó 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 radio tv.mx presentó